Get ready for Bounce Gamer Security Breach, es decir, tenemos a la Entity Y también vamos a tener un montón de cosas Interesantes, también está Burn Trap Y hay cosas de Security Breach dentro de Killer in Purple ¿Vale? Como os digo El señor Goldie me ha dado Un, un sabe Mejor dicho, donde tiene Todas las cosas ya desbloqueadas O tengo un montón de puntos, con el cual puedo Comprarlo todo, que de hecho es lo que voy a hacer Porque vamos a dar un pequeño repaso Por todo lo que hay nuevo, o por toda la pizzería De Financial Frays 1, Financial Frays 2 Y Financial Fraysista Location, y vamos a Comprarlo todo, porque como os digo, me va a hacer falta Para poder desbloquearlo todo ¿Vale? Nivel 4, se acaba de abrir la puerta Tenemos los Switch, tenemos los Switch Tenemos Dreadbear, Freddy Fosver Madre mía, Pete Spring Bonnie Burn Trap, y ahí está la Entity Con 250.000 puntos Tenemos a la Entidad, ¿vale? Yo directamente es que No me lo pienso, voy a ser la Entidad Y me voy directamente a Killer in Purple Y de hecho, ¡uh! Tenemos Tenemos nuevo nivel O sea, el nivel 4 jamás lo hemos visto Vamos a hacer un pequeño repaso, porque creo que podemos ir Por todas De hecho, fíjate, se ha abierto la puerta Que no me acordaba ni de esto, ¿vale? Se ha abierto todo, pero bueno, vamos con la Entidad Uy, 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 mola mucho Por cierto, no suena nada de música Yo habré puesto algo de fondo Porque, eh... Tiene un modo Copyright Que he habilitado para que no nos salte Copyright Y básicamente yo pondré la música Pero bueno, mirad chicos, somos ¡Wow! Somos la Entidad, tío ¡Oh! Claro, la Entidad funciona ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Uy, qué raro! ¡Oh! Funciona Teleports O sea, es decir, nosotros ¡Pero qué raro! ¿Estás viendo cómo funciona? O sea, él no funciona como un animatónico normal Pero ¿esto qué es? ¡Es rarísimo! O sea, lleva... Escúchame la Entidad, te saca el cuchillo ¿Estaba en serio? Claro, porque... ¿Os dais cuenta que tiene como una especie de... De área morada o algo así? Entonces él puede ir... Pasar... Vale, vale, vale Bueno, 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 a ver... Yo eso de ver a la Entidad con un cuchillo Me asusta un poco, ¿eh? Pero sí la Entidad con un cuchillo Vale, vamos a centrarnos No ponemos en primera persona Ok, así creo que funciona un poco mejor Pero claro, es que... Es lo más realista No puedes hacer a la Entidad Que no tenga sentido Tienes que hacerla... Pues de una forma en la que él se va Te transportando, ¿no? Esto creo que está guapo Bueno, abrimos Bajamos a esta location Vamos a ello Por cierto, han metido un montón de cosas nuevas Como por ejemplo Antes no podías salir fuera y ahora sí Y puedes ir a... Directamente un coche Que te transportaría a tu casa O sea, es como go home Que vas allí Bueno, a ver La verdad es que el teletransporte está bien Nos metemos en ese coche Y nos iríamos a casa Y ya, pues todos los puntos que hemos sacado Los podemos utilizar Para poder mejorar nuestra pizzería Como os digo Yo tengo un... Un safe Que tiene, pues todos los puntos Para que pueda comprar todo Y pueda crear contenido Y que no me tire jugando al juego 77 horas Que oye, vosotros lo podéis hacer, ¿vale? Para poder sacaros todo el tema Bueno, a ver Vamos a darle a esto Nos bajamos a esta location Y ahí abajo Y oye, queda una última parte Que creo que jamás la he visto Si es que no me falla la memoria, ¿vale? No tengo ni idea De lo que nos vamos a encontrar allí Pero bueno, hemos bajado a esta location Y veamos que tenemos, la verdad Supongo que estará todo el scooper Estará todo ya desbloqueado Efectivamente Y podemos abrir esta puerta de aquí Yo recuerdo que aquella de allí Era la del scooper ending O sea, la... Perdón, scooper ending Madre mía, anda, anda Que yo también Como suerte que estoy hablando Esto recién levantado Bueno, aquí tenemos el scooper Vamos a cerrar aquí al... Voy a intentar asesinar a alguien con este A tomar por culo, la verdad Y te dan 100 puntos, ¿eh? Y lo metemos en el scooper 250 puntos A ver, es la mejor manera de hacer puntos, ¿eh? Nada, aquí no ha pasado nada Ni hay niño Ni hay niño muerto Ni hay nada Vale, vámonos por aquí Vámonos ¿Se puede abrir esta puerta? Es súper raro, ¿eh? Ya os digo No se puede abrir ¡Oh! ¡Pero se ha abierto hueco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tío! Como en Sister Location O sea, como en Security Bridge ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, qué guapo! ¡Madre mía! Esto está chulísimo ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, chicos! ¡Qué guapo! Vamos para abajo, vamos para abajo Quiero, quiero ir, quiero ir ¿Dónde me lleva esto? ¡Ay, que no puedo avanzar porque soy...! ¡No, no, 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 no! ¡No me pilla, no me pilla, no me pilla! ¡No puede ser! ¡Quiero llegar con lentidad! ¡No me deja, no me deja! ¡No puedo avanzar más porque no marca como...! ¿Veis como que hay un círculo? ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido el menú, rápido el menú! Bueno, de hecho, lo que voy a hacer es acceder directamente desde el nivel... Eh, desde el menú, vaya ¡Uy, qué guapo! Tenía muchas ganas de probar esto A ver, vamos a poner... Eh, Burn Trap Yo creo que en este caso es Burn Trap El que tenemos que poner Y vamos a FFPP, ¿vale? ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¡Es Freddy Fazbear Pizza, tío! O sea... Lo que hay debajo De Find It a Freddy's Security Breach ¡Oh! ¡Son niños! ¡Míralos a todos! ¡Es la localización que nos encontramos! ¡Claro! ¡Es que entramos desde allí! Si nos llega a dejar entrar Mirad lo que nos encontramos, tío ¡Guau! ¡Qué guapo! Bueno, por cierto Eh... Mira, la habilidad que tenemos con... Eh... Con Burn Trap Es hackear a los padres Para que maten a los niños A ver, vamos a probar ¿Y lo hack? Bueno, supuestamente Lo está matando, ¿vale? Supuestamente... ¡Shh! ¿Ven los puntos como están subiendo? Yo creo que es en general ¡Se vuelven locos! ¡Y haces puntos! Nah, pero esto está re roto, amigo Está rotísimo Bueno, a ver Este sería el punto En el que nosotros entramos, ¿vale? Dentro de... Madre mía, qué chulo, tío Y vamos a Freddy Fazbear Pizza Chicos, ahí vamos, ¿eh? Lo activo Que los padres maten a los niños Que disfruten Y me vayan dando puntos gratuitamente Es lo que queremos Puntos gratis Mira los padres como salen Vale A tomar viento La verdad es que me sorprende un poco Que los niños son como... Son como fantasmas extraños, ¿no? Vamos para adentro Qué guapo, tío Qué guapo, a ver ¿Qué más hay por aquí? Una foto de un perrete Un dogo Por cierto, estaba... Estaba mi cartel, ¿eh? Va, pero esto ha estado chulísimo, tío O sea, qué detalle El de... El de colocar algo de Security Breach, ¿eh? ¿Puedo matar al niño este? Vale, bueno, sí ¿Puedo matarlo? Sí, lo puedo matar ¿Le puedo meter en uno de estos trajes? Efectivamente Bueno, dar un montón de puntos Pero claro, como llamamos a Burntrap Estamos realmente giga o pez O sea, no hay más ¿Habrá algún secreto más por aquí? ¿A dónde podamos ir? Una roca caída Aquí está... Oh, qué guapo, tío Está muy chulo, ¿eh? La verdad es que está muy chulo Sí me gusta Sí me gusta Todos los posters Antiguos, ¿no? O sea, que se encuentre esto debajo de... De todo Si os dais cuenta Arriba está la primera pizzería Y abajo de todo tenemos la otra Tenemos Fairy Fazbear Pizza Place Y arriba tenemos al señor Golden Y ahí he visto otra cosa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Mira allí Ha metido como un Scott Cawthon En plan terrorífico, ¿eh? Muy chulo, chicos La verdad que muy chulo Y la habilidad de Burntrap Es que está literalmente rota O sea, es hacer puntos gratis O sea, yo creo que el focus Es desbloquear a este tipo Y luego ya Con él vas haciendo puntos Simplemente pulsando la Q Porque es que además Revientas a todos los niños, ¿eh? No tienes que hacer literalmente nada No te tienes que poner El traje de asesino ¡Mira esto! Digo, no se ve nada Hay algo ahí O sea, hay un peluche Y está ¡Claro! ¡Uy, qué chulo! Yo que me venía por aquí Para escaparme Pero bueno, vamos para arriba Que quiero ver si puedo utilizar La hatch Porque creo que la hatch Puedes usarla Si te está persiguiendo La policía Interesante también, la verdad Oye, muy chulo El nuevo update Me ha gustado Killer Imparper Creo que es un juego mítico Y está realmente Interesante, la verdad Me gusta Me gusta bastante Bueno, a ver Vamos a ver si podemos irnos Por el hatch Y hay que poner el ball pit y todo A ver Que los padres maten a los niños Es que ya no quedan Ya no quedan ni niños ni padres Vale, ¿podemos meternos por aquí? Por el hatch ¿Me dejará escapar? No puedes escapar La policía no te está buscando Vale, pues si me ven Ahí está La policía sí que tiene que venir Ahora Me puedo pirar Ahí estamos Nos podemos pirar por el hatch, chicos Tenemos el hack del hatch Perfecto Y te dan un montón Hemos asesinado 55 niños Madre de Dios Pues bueno, si más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Se veis quejando A vosotros les veis un montonazo Que tenéis abajo en la descripción Mi página de Twitch Que nos manda de aquí un besito Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós